Pues sí, con la siembra, con todo, con el agua, con todo eso, que tenemos problemas, es muy raro que lleguen los apoyos así. Hemos logrado llegar a lugares donde nadie ha llegado, donde nadie ha repartido la ayuda, llegando en verdad a los más necesitados. Hemos entregado las 3.000 despensas que traíamos en propósito en más de 18 comunidades a muchísimas horas internadas dentro de la sierra. Llega un punto donde te están temblando las manos de que ya no puedes de cansancio y entonces llega una señora, te entiendes que la señora atravesó uno o dos días para irte a ver y ahí se te va todo el cansancio, agarras energías y vas y siguen otras 10 personas. Llega un punto donde te cuelos. Llega un punto donde te cuelos. Gracias.